¡Suscríbete al canal! 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 ¡Le va a pegar! ¡Le va a pegar! ¡André Guardado! ¡Hernández! ¡Con qué facilidad le sacó! ¡Bel disparo! ¡Ha llegado muy bien a tapar esa pelota! ¡Héctor Herrera! Quizá por acá encuentra la oportunidad ¡Jonathan Dosentos! ¡Miguel Layún! ¡Esaíz de Chicharito! ¡Jonathan Dosentos! ¡Andan meneando la pelota de un lado a otro! ¡Rotación continua! ¡André Guardado! ¡Javier Hernández Balcázar! ¡Jonathan Dosentos! ¡Esaíz de Chicharito! ¡Jonathan Dosentos! ¡Herrera! Y el árbitro dice que hasta acá llega la primera parte de este 1 a 0. ¡Gracias! ¡J Behind the quarterback de San Francisco! remos una минутa que día rápida! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sh Years! ¡IDE den A obtener! ¡Suscríbete! ¡Es posible! ¡Markasterhagen! De nuevo sigue trasladando la pelota con un pincel. Ahí la tienen, llevando la ventaja en el marcador. Se dedican a pasear la pelota, moverla de un lado a otro, con calma. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Jesús Corona. La Junta. Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Ha sido, creo, de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos. Hombre, ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? Ha llegado bien para cortar esa pelota. Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. Andrés Guardado. Jonathan Dosentos. Lleva la pelota a zona de peligro. Guardado. ¡Gol! Otro gol más resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Líder del vestuario, líder en la cancha y el capitán se anoten al listo de goleadores. Ya era hora, es un hombre que se ha ganado este puesto. Y por ahora la pizarra, 2 a 0. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Jonathan Dosentos. Entra el zona de peligro. Carlitos Vélez. ¡Groncintro! ¡El punto del arquero! Muy inteligente cambio de frente. El balón está suelto. Andrés Guardado. Jonathan Dosentos. Javier Hernández Valcázar. ¡Le queda Chicharito a definir! ¡Atajador! ¡Gol! ¡Gol! ¡Goloso! No le vamos a echar la culpa, la quiero. Estaba solo delante de él. Y la pelota que se mete en su propia puerta. Es increíble hacer un gol en su propio arco de esa manera. O sea, qué tontería, pero bueno. Podía haber entrado como podía haber sido afuera. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. ¡Héctor Moreno! ¡Layun! Juega el balón de vuelta. ¡Miguel Layun! ¡Era buena la intención, pero les cortan el balón! ¡Esaís de Chicharito! ¡A darle a la pelota! ¡Ha parado muy bien esta pelota! Y esto es noticia con la písima forma en la que estaba. ¡Quiere pegarle! ¡Gol! ¡Gol! El fútbol de hoy se define por detalles. Y la pelota parada es uno de ellos. No importa que la jugada sea limpia. ¡Gol! 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 ¡Gol!